A nada te ven y contes caro Ellos asoman de vez en cuando como fantasmas Desde el pasado a recordar que no movamos Las ordenanzas que nos legaron Dulce patria de tus defensores ¿Quién te salvará de tus salvadores? Dulce patria de tus defensores ¿Quién te salvará de tus salvadores? Dulce patria de tus defensores A nada te ven y contes caro Ellos levantan Los soldados de mando para mostrar su poder intacto Te proclaman como garantes De este libre mercado reinante Dulce patria de tus defensores ¿Quién te salvará de tus salvadores? Dulce patria de tus defensores ¿Quién te salvará de tus salvadores? A nada te ven y contes caro A nada te ven y contes caro Ellos defienden Con duramado leyes que ofenden Las dignidades Y nos quedan y contes caro Y nos quedamos sin un amparo Cuando lo justo es olvidado Dulce patria de tus defensores ¿Quién te salvará de tus salvadores? Dulce patria de tus defensores ¿Quién te salvará de tus salvadores? Dulce patria de tus defensores ¿Quién te salvará de tus salvadores?